Hola Julián, hola Julián, Julián, Cerveza, mujeres, tocan gol, ¿qué viene? ¿Qué viene de Guadalajara? Luego Julián con el clima y las mujeres más guapas de la República Mexicana. Mira, la banda es una reestructuración, no quise su pleno, pero es un serio, nos preocupa mucho, hacemos un trabajo. En el ambiente, la gente que no conoce a las personas que se ponen de grandes plásticos, pues pueden disfrutar igualmente, porque en este trayecto que ya tiene plástico, va a ser que sean muchos, y estamos con la lucha. ¡Y todos bailamos liches! ¡Porque somos culichis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy me parezco amor a otra vez Si no me quedan, me quedan, me quedan Me quedan, me quedan ¡Gracias!